Hola amigos, yo soy Telma. Díganme cuál de estos lados creen ustedes que es el de la Blendyful. ¿El de este lado? ¿Dónde está mi mano de mi reloj, mi mano izquierda? ¿O el de este lado? ¿La mano derecha? Tienen 5 segundos para dejar su respuesta. 1, 2, 3, 4, 5, ¡Abajo! ¡Déjenla ya! No es cierto, amigos. Continuamos con este video, por favor. Hola amigos, yo soy Telma. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Dios... ¿Por qué ven esto? ¿Por qué ven esto? ¿Qué miedo me dan, eh? Para sus pesadillas. Si ven como humo, así como de quinceañera naca, este... No se está incendiando mi casa, se me quemó un pancake nada más. Fue todo. Ok, ya tengo mi plato. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues miren, ya probamos la Blendyful. Todo el mundo la ama. Yo el día que yo la usé, la verdad, yo no había visto ningún video más que el que Tati cuando la anunció. ¿Por qué no lo había visto o no había visto otro video acerca del producto? Porque no quería... Pues quería que fuera la primera vez, pues no quería que nadie me contara, quería yo... O enamorarme o desenamorarme, ¿no? Y ya luego mire todos los videos. Luego empecé ya a ver videos y todo el mundo la ama. Y sí es cierto, en uno de los comentarios me dijeron a todo el mundo le gustó. Y es que es una cosa muy extraña porque no pensé que me fuera a gustar. O sea, sí pensé que era como un puff caro nada más. Y la he lavado varias veces y la neta está... Quedé muy feliz. He sido muy feliz usándola. Sí considero que es otra técnica nada más. O sea, no es como que algo de que lo necesitas en tu vida. O sea, uy, no, es como... Está chido. O sea, pero si lo puedes hacer de otra manera que ya sabes o que ya tienes algo, pues hazlo. Y a mis gatos no les gusta. O sea, yo no puedo tener una esponja decente. Esta no está decente, está sucia, pero está embordida. Porque a mis gatos ven una pinche esponja y se le comen. La quieren comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a compararla con el trapo de cocina. Vamos a ver cómo funciona. No es cierto con el trapo de cocina. No, amigos, ¿cómo creen? No. No, fíjense bien. Venden unas toallitas que son para desmaquillar. Es una toalla. Así, grande. Puro como de microfibra. La mojas y te desmaquillas. Y punto. Yo no he usado la de esa marca. Pero tengo las versiones Simi. Entonces, a mí se me hace muy padre porque, por ejemplo, viajas y nada más la mojas. Y no tienes que cargar como que con el algodón, el desmaquillante y eso. Y yo ya les dije en otro video. Probando productos que son basura. Creo que ahí les comenté. Que no me gusta usar los algodoncitos. Que yo tengo unas cosas que yo hice. Como unas que miré que venden. Porque no es que sea coda, pero se vería la basura, pues. O sea, estoy bien negada a agarrar las cosas y tirarlas a la basura. ¿Será que valoro ya más el dinero? Y porque cuesta trabajo ganarlo, yo creo, ¿no? Adulto. Soy un adulto, maldita sea. Los dos locos los compré en la 99 cents only store. ¿Será que tiene la misma textura? Obviamente sí siento como que las texturas son diferentes. Pues no sé. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede. Punto. Ya. Ok. ¿Neta? Neta, Telma Ileana. Neta. Ok. Lo quería poner aquí. Lo puse aquí para no agarrar y no echarla en la toalla. Pero, ¿qué pueden esperar de mí, amigos? Yo sé que no esperan nada. Lo siento. Lo siento. Toti sacó un video. Donde decía como que por qué no había hecho un video. Y tiene mucha razón. Es como que sacó el producto y ella quería como que cada quien pues descubriera el producto y cómo usarlo y la madre. Sí es cierto. En los comentarios, en el video que yo hice, ustedes también me comentaron como que pues en la página dice el producto y la pinche sobre traer las instrucciones. Sí es cierto. Pero no es lo mismo, siento yo, como que leer un instructivo que ver el instructivo. O sea, habrá personas que no, que son más visuales y que pueden entender las cosas más fácil si las ven que si las hacen. Es mi punto de vista, amigos. Todos somos diferentes. Recuerden eso. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Todos hacemos cosas diferentes. Todos aprendemos de cosas diferentes. ¿No? Siento que se está viendo bonito, ¿eh? Vengan, no me acérquense. Todo esto es parte de la cara, ¿eh? Ok, ahora vamos a hacer este lado con la Blendiful. Porque sí. Que tenemos tiempo todavía en lo que tengo que ir a hacer cosas. Este, ¿qué les iba a decir? Ah, entonces la Tati sacó su video y la madre que no sé qué. Y ya salió, y ya salió la demostración. Y la verdad es como, o sea, no estás mandando un cuete a la luna. O sea, como por ejemplo, yo entiendo que yo pedí, que yo decía, es que no sacó un video diciendo cómo se usaba. La cuestión a lo que yo me refería es como que cada quien cuando lanza un producto, todos los beauty gurus of the world, lanzan un producto y te hacen un video de que ¡Sí, mi producto! ¡Uh! Y te lo demuestran como lo usan. Por eso a mí me pareció como extraño. Como extraño así de que, ¿por qué no sacaste un video? Creo que era lo que todo el mundo estaba esperando. Este, cualquiera. Ah, y saqué una peleta de sombras y te hacen swatches y te hacen un tutorial. Entiendo que ella dijo, ah, es que quería que cada quien como que se enamorara del producto y... ¡Y sí! Sí, es cierto, está chilo. Ella dice que lo hace así, así y luego así. Y ya luego nada más. Y entonces como que cada quien se enamora del producto y la neta sí, me gustó un chorro. Luego en el video también platica que fue a su viaje de aniversario y que luego regresó y tuvo su problema, tuvo como una crisis de esas de las endometriosis. Entonces como que la morra traía muchas cosas en su mente. Este se ve mejor. Sí se ve mejor. Bueno, falta que se seque y como que se asiente. Y amigos, yo no sé ustedes, pero no sé si les he platicado, no sé si les he dicho que yo tengo endometriosis y a mí me la descubrieron, creo que a tiempo, a mí me la descubrieron que habrá sido como a los 20 años y tuve una cirugía que habrá sido a los 20 años. Me dijeron, va a hacer la paroscopía. O sea, como que nomás así unas rajaditas y que me iban a meter y que no sé qué. Y el caso es de que a últimas el doctor me dijo, ¿sabes qué? No se pudo la paroscopía. O sea, yo ya tenía 20 años con una cesárea. O sea, sí tenía una cesárea, pues, o sea, sin chamacos. Hasta un pedazo de ovario me quitaron. O sea, es como cuando escucho a ella platicar de su endometriosis, este, digo yo, oh, wow. No me ha ido tan mal, ¿no? Les digo, tuve esa cirugía, los 20 años, tuve y estuve en tratamiento con pastillas. No me funcionó. Me estuve en tratamiento con inyecciones que eran horribles, horribles. Entonces, hagan de cuenta como si tuviera una, miren, los polvos más, los mejores polvos para usar son como los que tengan como terminado a tercio pelado. Yo imagino como un Laura Mercier o algo así, pero, pues, esto es lo que hay. Yo, aquí, amigos, de cerca puedo notar diferencias, pero como poquitas. Mira, 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 la que se puso el polvo ahí con el pelo encima. Vamos a usar esto también para meter ahí todo. Que luego no digan, es que esa no la usaste, ¿cómo va? Mira, mira, te... ¿Qué pedo con tu lagaña negra, Telma? ¿Saben qué? Déjenme, hago algo en los ojos porque siento que me estoy, este, viendo medio rara. Vamos a dar algo rapidito en los ojos. Lavé las brochas ayer en la noche y no les prendí el abanico. Generalmente las expando y les prendo un abanico y les canto, este, canciones, pues, para que duren más a pesar de la friega que yo les meta. Entonces, este, bueno, ni les meto friega. Ok, estamos empanizadas y tenemos algo en los ojos. No digo que sea algo de calidad, pero ya tenemos algo que es algo que a mí me preocupaba mucho porque me sentía deforme. Bronzer, blush, iluminador. Eso es lo que sigue. Blush. Voy a usar el de Chain. Está suave, está bonito. Déjenme les digo. Entonces, mmm, sonrían. Trapito de cocina. No es el de cocina, pues, estoy jugando, amigos. No es el de la cocina. Me hubiera gustado ponérmela en crema, pero ya no, no. Te traigo un desmadre, amigos. Necesito organizar todo mi... Mis cosas. Lo siento. Soy humano. Tengo hijas que me ocupan mi tiempo. Entonces, digo, no quiero decir me ocupan mi tiempo como decir, ay, es que las chamacas, no, amigos. Soy responsable. Y ahí tengo prioridades. Lo siento. Ok. Este bronzer está muy oscuro y tiene shimmer. Pero vamos a hacerlo funcionar porque no encontré mis paletas de contorno. O sea, está oscuro, eh. O sea, déjenme le muevo del lugar porque así me va a dar miedo. Ahí está depositado. Vamos a buscar. Voy a utilizar el otro lado de acá como para que esté limpio para difuminar. Que se junte todo. Pestañas. Siento que son de dos pares diferentes. Ay, amigos. Les digo que soy adulta. Estos días he sido un desastre. Sí, son de dos ojos diferentes, Thelma. ¿Por qué crees que se va a ver bien esto? ¿Qué hago con esto, amigos? Las voy a limpiar. Por eso están ahí juntas. Por eso tienen esa razón de ser. Nada más por eso. Iluminador en lo que esto se pone. Ok, 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 ok. Iluminador. ¡Santo Cristo! Thelma y Leana, siento que el de la... Siento que no hay mucha diferencia entre los dos. Ese es mi punto de vista así. Sí siento que quedó un poquito más como smooth, como lisito este lado de la Blendiful. Ese a lo mejor porque estoy predispuesta de que me gusta mucho. Pero voy a esperar ahorita para que alguien más me dé su opinión. ¿Ustedes pueden darme su opinión cuál creen que es el mejor lado? Si es que la cámara lo nota. Si es que mi edición fea lo puede hacer. Si es que ajusté bien la cámara, ustedes podrán ver la diferencia entre los dos. Si no, pues ya nos regamos todos. Entonces vamos a esperar a ver qué me dicen. Gracias. ¿Qué vamos a ver mejor? O sea, los dos tienen que estar relativamente como iguales. Pues yo siento que estará como iguales. Pero no en los ojos. O sea, como en la piel y todo. La piel sobre todo. ¿Este lado? ¿No? ¿Sí? ¿Qué sabe mejor? ¿Este lado? Ok, va. ¿Cuál es el lado bueno? Este lado. ¿Neta? Sí. Creo que entonces sí se notaba el lado, amigos. A lo mejor. Ya, ya. Quité el letro y voy a saberles más de atrás. Entonces, esto es todo, amigos. Bye, bye. No olviden like, suscribiros, comentar. Los quiero. Bye. Bye.